Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a traer una belleza de teléfono Véanlo por aquí, de una vez se los voy a mostrar El Samsung Galaxy Z Flip 4 Véanlo acá, está en la caja Un celular que acaba de lanzar Samsung Si ustedes vieron por ahí mis cuentas de Instagram, de TikTok Yo estuve en la ciudad de Nueva York en este lanzamiento Samsung tuvo la amabilidad y la gentileza de invitarme a este lanzamiento Y les cuento que estuvo espectacular También allá en el Nueva York vimos el lanzamiento de los Galaxy Buds 2 Pro También vimos el Galaxy Watch 5 Pro Estos vienen para un video más adelante Este es el Galaxy Watch 5 Pro que también me tiene súper encantado Pero por ahora vamos con este video Donde les voy a mostrar las principales características, especificaciones Y que me tiene enamorado, realmente encantado sinceramente Del nuevo Samsung Galaxy Z Flip 4 Vamos con el video Para empezar les voy a mostrar con qué viene la caja Este es el plástico con el que viene recubierto Yo ya lo había destapado para configurarlo Y aquí pues viene el pinchito y viene el cable USB-C a USB-C Y tenemos una pantalla Full HD de 6.7 pulgadas AMOLED dinámico 2X Esta pantalla realmente a mí me tiene impresionado Es súper súper nítida El brillo es altísimo Si le subimos al brillo al máximo El brillo responde súper bien Tenemos una taza de refresco adaptativa desde 1 hasta 120 Hz Una cosa bacanísima de este teléfono Es que acá tenemos esta pantalla Se llama la Cover Screen La pantalla exterior La pantalla de cubierta Esta pantallita Es también súper AMOLED De 1.9 pulgadas De 260 x 512 Que me gusta de esta pantalla Y se lo voy a mostrar de una vez Se nos da aquí un doble toque Y fíjense que aquí podemos tener el clima Podemos tener también eventos Yo no tengo ningún evento Podemos ver lo que se está reproduciendo Si yo tuviera algo abierto en Spotify Aquí lo puedo ver También podemos ver alarmas No tengo alarmas Pero ahí las puedo ver Los pasos Llevo 702 pasos en esta tarde También podemos grabar audio El temporizador Podemos ver el calendario Podemos ver Mire Esta parte sí que me gusta Podemos tener aquí unos teléfonos Tres teléfonos favoritos Yo tengo el de mi esposa El de mi hermano Y el de mi señora madre Aquí podemos llamar directamente Simplemente presionando ahí Sobre estos contactos Y también Si deslizamos hacia la derecha Pues podemos ver aquí las notificaciones Tengo notificaciones de Telegram De mensajes de texto De Twitter Bueno Aquí me salen todas las notificaciones Entonces Esta pantallita Es de súper gran ayuda Y ahorita Les voy a mostrar Para qué más puede servir El peso Es de 187 gramos La bisagra Bueno Es algo que Que ha causado un montón de polémica El tema de la bisagra El tema de la pantalla Bueno Aquí uno realmente pues Se nota un poquito El pliegue Miren aquí En el reflejo de la luz Aquí se nota un poquito El pliegue Pero yo considero pues Que Samsung Ha tenido un año O dos años Inclusive Para mejorar La tecnología Eso también nos comentaron En la presentación Aquí en esta bisagra Pues en esta pantalla Hay un montón de ingeniería Trabajando para que Esta bisagra Para que esta pantalla Sea Mucho más resistente Mucho mejor Yo tengo confianza En Samsung Confiemos En que esta pantalla No va a tener Ese tipo de problemas Que vimos En versiones anteriores La cámara frontal Esta cámara de aquí Esta cámara para selfies Es de 10 megapíxeles Con una apertura De f2.4 La cámara trasera Es una cámara dual La ultra ancha Es de 12 megapíxeles Y la cámara gran angular También es de 12 megapíxeles El procesador Es del Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Es el último procesador El último que ha sacado Snapdragon Lo más potente Que hay hasta el momento Con respecto a la memoria RAM Tenemos 8 GB de memoria RAM Estoy liberándola Y algo que no nos dijo Samsung Pero que me parece Bastante interesante Muy positivo Es que tenemos RAM Plus O sea Podemos expandir O añadir Memoria adicional 2, 4, 6 U 8 GB adicionales De memoria RAM Y viene en dos presentaciones De almacenamiento Trae Hay una versión Con 128 GB De almacenamiento Y otra versión Con 256 GB Esta que yo tengo Acá es de 128 GB Ha ido súper bien Funcionando súper bien Hasta el momento La batería Es una batería doble Es decir Tenemos batería Aquí y acá Aquí y acá Ellos la tienen repartida La batería es de 3700 mAh No es una batería muy grande Pero a mí me parece Me parece pues que el sistema Es tan optimizado O es tan bueno A propósito les cuento Que es el One UI 4.1.1 Basado en Android 12 Entonces el sistema Está tan optimizado Que la batería De 3700 mAh Pues a mí Lo llevo probando Una semana Y me ha ido Supremamente bien No me ha dejado Tirado la batería Tiene Super Fast Charge De 25 Vatios Tiene también Carga inalámbrica inversa Carga inalámbrica También pues de la normal Bueno Resistencia al agua La resistencia al agua Es IPX8 Imagínense Un celular pregable Resistente al agua Aquí Vale la pena Contarle sensor de huella Vamos aquí a probarlo A ver Sensor de huella Desbloqueo por huella Miren Súper rápido También tiene Desbloqueo facial Vamos a verlo aquí En la cámara superior Miren Entonces Desbloqueo facial Tan Súper rápido Los colores que vienen Me encantan Este Este es el color De temporada Digámoslo así El color Bora Purple Los audífonos Estos vienen también En color Bora Purple Viene también En color grafito En color Pink Gold Y en color azul Y en cuanto Al desempeño Este teléfono Es muy pensado Para creadores de contenido Fíjense en esto Si abrimos la cámara Yo luego les voy a compartir O por acá Les voy a dejar Unas fotos Para que ustedes vean Que tal es la calidad Vamos a tomar una A mi me gusta Tomarme una selfie Aquí Mientras estoy grabando Y la ponemos ahí Vamos a tomarnos Aquí una selfie Esa va ahí Para el video Si yo no tengo Un trípode Pues fíjense en esto Yo doblo aquí Miren Acá tengo los botones Para disparar la foto Y acá tengo la cámara Digamos que yo Estoy en una mesa Y sencillamente Bueno aquí también Estoy viendo Por la cámara Trasera Por la cámara cover La cover screen Estoy viéndome Y fíjense Esto Esto a mi me encanta Sea para fotos Sea para video Yo muestro La palma de mi mano Muestra a ver Si me está traicionando Muestro la palma Y tácate Ahí tomo la foto Entonces fíjense En esta versatilidad También lo podemos utilizar Así De la misma manera Yo lo puedo poner así Él me está viendo O sea Lo puedo poner Literalmente así Él me está enfocando Acá a este lado Y pues puedo tomarme Una selfie Poniendo la manito Tan Ahí tengo la selfie Y otra que también me encanta Es Miren la grabación de videos Normalmente pues grabamos videos Sujetando el teléfono Así Cierto Cosa que de pronto No nos da estabilidad Pero Si yo doblo el teléfono Y lo cojo así Como las filmadoras De hace unos años Pues voy a poder grabar Con mucha más estabilidad Fíjense Miren Vémoslo aquí Como si yo estuviera grabando Mire Aquí tengo los controles De la cámara Acá tengo la imagen Y acá me estoy grabando Entonces Esta parte Estas funciones O sea Esta versatilidad De este teléfono Es lo que realmente Me tiene Me tiene fascinado La duración de la batería Pues también Lógicamente El todo El sistema operativo Que tiene Samsung Bastante fluido Bastante bueno En cuanto a las pruebas De rendimiento A mi me gusta Poner a prueba Los teléfonos Con videojuegos Videojuegos Bastante exigentes Bastante pesados Como Como Asphalt 9 Como Fortnite Entonces pues Vamos a ver Call of Duty Vean las imágenes Súper bien Súper bonitas Aquí están estos soldados Que van a empezar a dar candela Súper bien Corre en todo caso Ahí les dejo la prueba Con Call of Duty Vamos con Asphalt 9 Que es otro juego Bastante exigente En cuanto a video En cuanto a procesamiento En cuanto a memoria RAM Veanlo aquí Abre sin problema No sé si es muy rápido O muy lento Porque como les menciono Yo de videojuego Es muy poco Este si es como medio divertido Porque es un carro Ahí que corre a toda velocidad Aquí miren las imágenes Sin problema Buen sonido Suena por aquí Y por acá Sonido estéreo Y por último Vamos a probar Fortnite Fortnite O otra cosa Que tampoco en mi videojugado Lo descargo Para probarlos A ver si se bloquean los teléfonos Si se recalientan Si estallan Pero aquí también Estamos subiendo Fortnite Conectando Esto ya es cuestión Como de conexión a la red Porque este juego Es en línea Buscando actualizaciones Ahí pueden ver la imagen En todo caso Yo ya lo había probado Aquí mientras esto carga Pues les voy a dar mis opiniones Un teléfono que Como les mencionaba Me encanta La versatilidad Poder usar así Poder grabar así Aquí ya está abriendo Fortnite Bueno Yo también digo Que pasa la prueba No nos vamos aquí a desgastar En juegos que no conozco Pero por lo menos Abren Corren No se bloquea el teléfono No se calienta Tiene sonido estéreo Como les mencionaba Buena duración de la batería A pesar de ser de 3.700 mAh Pantalla super bacana Super AMOLED Tasa de refresco De 1 a 120 Hz Esta pantallita de acá Que también nos da Un montón de funciones Extra Super útiles Mejor dicho Este teléfono Como les digo Me tiene enamorado Si por mí fuera Me lo quedaba Pero Es prestado Se lo tengo que devolver a Samsung Gracias a Samsung Por la invitación Al lanzamiento En Nueva York Gracias por prestarme Estos dispositivos Y pues Estas son Mis recomendaciones Mis conclusiones Un teléfono Super bueno Si lo quieren usar Para videojuegos Para creadores de contenido Está brutal Como pudieron ver Y si quieren ver Más tutoriales Tips Trucos Unboxings Recuerden Aquí abajito Se pueden suscribir A mi canal Y Una manito arriba No me cae nada mal Nos veremos En un próximo video Yo creo que va a ser Con el Galaxy Watch 5 Pro O con los Galaxy Buds 2 Pro Ahí nos vemos En un próximo video Mi gente Chao Chao